Hoy vamos a hablar acerca del volumen y la densidad, la continuación de las propiedades de la materia, así que atentitos. Chicos, el volumen es una magnitud métrica de tipo escalar, es decir, no tiene una dirección, es solamente un valor, y está definida como la extensión entre dimensiones de una región del espacio. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que por ejemplo un portohedro, todas las formas tridimensionales, se hayan multiplicando tres longitudes, el largo, el ancho y la altura. Así, para encontrar el volumen de muchas cosas solo necesitamos saber el largo, el ancho y la altura. Ahora bien, te voy a poner un ejemplo acerca de esto. Por ejemplo, este cubo. Este cubo tiene un alto, un ancho y un largo. Entonces, para poder encontrar el volumen de esta figura geométrica, lo que haremos es utilizar la fórmula volumen igual a A por B por C, o sea, ancho por largo por alto. Es muy fácil. Ahora bien, por el otro lado, ¿qué es la densidad? La densidad en física y química se considera a la magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen. De una sustancia o un objeto sólido. Esto generalmente se simboliza mediante la letra R o P del alfabeto griego. O P del alfabeto griego. Pero, 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 en este caso, como no me salió, lo voy a usar con D de densidad de minúscula. ¿Ok? Entonces, se define que la densidad es igual a la masa entre volúmenes. Es decir, hay tanta masa en tanta unidad de volumen. Así es. La masa, ¿se acuerdan? La medimos en kilogramos en el sistema internacional. También la podríamos medir en gramos, dependiendo del objeto que estamos ocupando. Pero vamos a ver, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. El cubo que yo te decía, imaginemos que tiene un alto de 2 centímetros, un largo de 2 centímetros y un ancho de 2 centímetros. O sea, ahí es muy fácil. Y tiene una masa de 200 gramos. ¿Cuál es su densidad? ¿Cómo la calculas? Bueno, lo que tendrías que hacer es que la densidad, como es igual a la masa entre volúmenes, la densidad es masa entre volúmenes, lo que tú vas a hacer es, primero, calcular el volumen. Sí, el volumen, porque ese es el dato que hay que calcular. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? Multiplicando A por B por C, ¿te acuerdas? En este caso sería volumen igual a 2 por 2 por 2. Entonces, el resultado de esto, 2 por 2 por 2, 2 por 4, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Sería 8. ¿8 qué? 8 centímetros cúbicos. Entonces, el volumen de este cubo es de 8 centímetros cúbicos. Muy importante que pongan los centímetros cúbicos, porque aquí medimos en centímetros. Así que, fíjate, es de 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Ahora bien, ahora ya tenemos el volumen, entonces tenemos densidad igual a masa entre volúmenes. Y la masa es de 200 gramos. Y el volumen es de 8 centímetros cúbicos. Entonces, solo vas a dividir 200 gramos entre 8. El resultado sería de igual, o la densidad igual a 25 gramos sobre centímetros cúbicos. Y así expresarías tú la fórmula de igual 25 gramos entre centímetros cúbicos. Y esa sería la forma de cómo calcularías la densidad y qué es el volumen. Así que, una vez dicho esto, chicos, pueden practicar en sus clases. Y recuerda, suscribirte, que no cuesta nada. Darle like, que no cuesta nada. Si quieres la campanita, para que te acuerdes cuando haya video nuevo. Y los espero en la próxima clase. Y les dejo un ejercicio, para que les cueste un poco. Salud, Lulu.